Bienvenidos a un nuevo top 10 en un minuto, 10 huevos extraños que han sido puestos por gallinas Número 10, huevos reconstruidos, el cascarón se rompe en el interior de la gallina y se calcifica de nuevo antes de salir, un huevo que se repara a sí mismo Número 9, en lugar del cascarón al que todos estamos acostumbrados, estos huevos solo los protege la fina capa de la clara que envuelve a todos los huevos, son comunes entre las gallinas más viejas y las más jóvenes o aquellas que están falta de calcio o vitamina D Número 8, un huevo de caparazón blando que se ha atascado en el proceso de expulsión Número 7, huevos con más de una yema, encontrarte con un huevo de dos yemas no es tan inusual pero si tiene cuatro te ha tocado el premio gordo Número 6, super mini huevos, normalmente estos mini huevos no tienen yema dentro y reciben el divertido nombre de huevos de viento o huevos de hada Número 5, huevos deformes, igual que los cascarones blandos, estos huevos se han atascado en el proceso de expulsión, pero aún así han sido capaces de solidificar Número 4, huevo azul, hay una variedad de gallina que produce naturalmente huevos con la cáscara azul, la ame huracanas, si cruzas una de estas con una gallina normal, sus huevos saldrán en una tonalidad más verdosa Número 3, huevos arrugados, no se trata de un huevo con la cáscara blanda, las arrugas de este huevo son duras, no se sabe muy bien el porqué, pero estos huevos son comunes en gallinas viejas que han sufrido bronquitis infecciosa Número 2, huevo redondo, una anomalía muy poco común que puede costar una pequeña fortuna, una mujer en Inglaterra vende estos huevos raros hasta por 500 euros la unidad Número 1, huevo dentro de otro huevo, si es posible que un bebé nazca embarazado de su hermano gemelo, ¿por qué no iba a existir el huevo dentro de otro huevo? ¿Habías visto alguna vez un huevo como estos? ¿Te comerías alguno de estos?